Shakira enfrentaría una nueva demanda. Así es, la colombiana estaría en serios problemas, y es que el nombrar a su ex-suegro en su nueva canción, traería consecuencias para la artista colombiana. Según varios medios españoles, el padre de Gerard Piqué tomaría acciones legales, por ser nombrado, en el nuevo sencillo El Jefe con Fuerza Regida. El nuevo éxito musical de Shakira, una vez más está lleno de dardos hacia el padre de sus hijos, y es que no solamente hizo mención a Piqué, sino también a su padre Joan Piqué. Recordemos que hace más de un año que se conoció esta mediática separación entre Gerard y Shakira. Desde entonces, los dos han estado en el ojo del huracán, pues la intérprete de Te Felicito se ha dedicado a plasmar todo lo que pasó con el catalán, por medio de su música, llenándolo de indirectas y contando cada paso de lo que ha sucedido con el exjugador. Sin embargo, Gerard nunca ha dado declaraciones directas de lo que pasó con la cantante. Shakira le envió un mensaje a sus fanáticos, donde les agradece por todo el apoyo que ha recibido en su nueva canción, y es que aparte la colombiana por primera vez, dice que lo que tanto se especula, el cual todos sus internautas dicen que la canción es para Piqué es cierto, dando un claro mensaje afirmando que todo lo que dicen, así es. Me impresiona cómo analizan mis vídeos, mis letras, mis canciones, y la clavan, siempre. Son los mejores fans del mundo, pero los mejores. Nadie me conoce como ustedes, nadie me entiende como ustedes, nadie me apoya como ustedes, y tienen un nivel de percepción que es de otro nivel, el más agudo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Además Gerard nunca ha hablado del tema, aunque ha enviado una que otra indirecta, sin embargo nunca ha sido claro en contar su versión. Asimismo hace poco se conoció que Gerard Piqué, estaría preparado para dar su primera entrevista y contarle al mundo, qué fue lo que realmente sucedió, pues solo se conoce la versión de la colombiana. Aunque queda claro que Piqué si le fue infiel a Shakira, pues poco después de que su separación saliera a la luz. El ex deportista se dejó ver con Clara Chía, la mujer por la que cambió a la madre de sus hijos. Por otro lado, hace poco Shakira dejó un mensaje donde afirmo que a nivel personal, no ha sido su mejor momento, sin embargo, en lo profesional está siendo tendencia, pues la cantante se destaca cada vez que saca una nueva canción. Recuerda dar like y suscribirte a las noticias más virales.